esto acaba de decir felipe lucero por x rocha quiero tu reacción aquí en caliente estoy en la capacidad de confirmarles que deber caicero no continuará en junior para el próximo semestre se presentó a pretemporada porque aún tiene contrato pero los fines finalizará finalizará y se irá de junio finalizar tengo el racho me acaban de describir de escribir me dijeron noticias en desarrollo r r normalmente copiado sí r qué significa r r sí si hay contrato no lo que pasa que no puede hablar pero r es que si se queda no r es porque le mandé el la misma información que es así ok ok se va acá y se va porque parece que la persona que no puede no puede solamente me escribió r no sí suena como las trompetas que suena wow se llevaron a un guerrero tengo ahora la fuente tú ya dices pero la fuente que dijo primero la verdad no me dejaba muchas dudas pero ya tu fuente te está diciendo ya o sea o sea que que son aceros y lo lanzó no pero ellos no lo publicaron no no vi al artículo pero bueno hay otra manera de lanzar las noticias no sé qué decir la verdad o sea es una que debe el que ha sido se va y el junior ahora que parece ser oficial es un fracaso como ya lo he dicho administrativo administrativo deportivo yo no creo que lo que la culpa la tiene propiamente una persona pero interesante que rocha nos reporta en la primera hora del programa que ayer el cuerpo técnico se reúne con los directivos para decir para solicitar la continuidad de deber que ser porque esperaron tanto porque no esperaron para pelear por la continuidad de de deber que ser y yo no estoy diciendo que la salida de deber que ser del junior sea culpa del cuerpo técnico nada más porque esto como ya vinimos veníamos diciendo esto es culpa de los directivos es una acumulación de errores y están pagando las consecuencias ahora y por eso no hay la plata para en este momento activar la causa la cláusula de compra de deber que ser de un jugador que si lo compra junior con los términos que ya tenía establecidos con vancouver ya tendría casi el doble de valor o sea si 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 junior hubiese comprado hoy deber que ser y si lo hubiese vendido mañana ganan casi el doble tan buenos eran los términos que tenía junior en las condiciones de préstamo y no están con la capacidad de poder aprovechar esos términos pero me molesta me molesta si si es verdad lo que dice rocha lo que reporta rocha me molesta sobremanera que el cuerpo técnico y que Arturo Reyes diga es difícil es imposible reemplazar a Cariaco que no es mentira que si es difícil reemplazar a Cariaco pero imagínense lo difícil que va a ser reemplazar a Deber Caicedo yo creo que le va a terminar costando al junior más reemplazar a Deber Caicedo que mantenerlo tan grande es la embarrada del equipo yo ojalá algo cambie porque a veces con estas cosas con el junior las cosas pueden cambiar de sí a no pero si esto se queda así hay que criticar fuertemente todos todos la directiva el cuerpo técnico todo porque esto como puede uno tener optimismo para lo que viene sin uno de las figuras del equipo oye y sigue Chará que no ha sido no ha dado resultados sigue sigue una serie de jugadores que han sido costosos porque Chará no fue barato Rocha no Chará vale lo mismo costó lo mismo que Deber Caicedo no no porque Chará vino como agente libre vino como agente libre pero tremendo sueldo pero es ahí donde tú dices tremendo sueldo porque no pueden pensar en el futuro es decir esa falta de de creer te lo voy a poner te lo voy a poner en estos términos Carina compañeros oyentes Deber Caicedo lo más probable no está en el Junior para el próximo semestre porque el Junior compró a Marcos Pérez esa es la realidad lo que costó Marcos Pérez porque a Marcos Pérez lo compraron que es una locura haber comprado un jugador tan costoso con la edad que tiene Marcos Pérez y ahora ni siquiera lo podemos mandar a otro equipo ni regalado lo que costó Marcos Pérez fue casi igual que que la cláusula de compra de Verde Caicedo aquí lo que le diré es que aparte en el mercado no hay no hay reemplazos no hay reemplazos no hay reemplazos porque si quieren traer a Luis Quiñones que también sería para mí un tremendo error reemplazar a Deber Caicedo con otro jugador que tiene 33 años cuando Deber también costaría un billete así es esto es si porque Quiñones no está ganando cualquier todo por eso yo me di cuenta que cuando el máximo dirigente dijo que lo resolvían de jueves a viernes que eso ya estaba listo digo ¿para qué habló? ¿cuál fue? no él dijo él dijo ¿para qué habló? él dijo se va a intentar extender no él lo dio casi como un hecho Mateo si tú analizas la entrevista él dijo eso se va a solucionar porque él pensó que iban a poder brincarse a los gringos que iban a poder a negociar como hacen normalmente las negociaciones aquí y no es así los gringos como Mateo dijo la palabra es su carta de presentación y si ellos se dejan ir respetar por un equipo suramericano así es entonces lo próximo será que les agarren las nalgas como decía Abel González un saludo ¡Gracias!